España gana a la derecha como se había previsto, sin embargo, la estrategia sucia de adelantar las elecciones cuatro meses para votar en un puente y en el día más caliente del verano terminó siendo todo un éxito para el señor Sánchez porque logró lo que él quería, bloquear España. Paradójicamente estamos frente a tres escenarios, miren, el primero es que el señor Piuch de Montt sea el que decida el futuro del país, el segundo es que por primera vez y con algunos movimientos como una alianza con el que acabo de mencionar, el perdedor, o sea Sánchez, repite investidura y el tercero que el ganador, o sea Feijóo, sea investido y haya una posible nueva convocatoria de elecciones en el mes de diciembre. ¿Cuál de las tres va a ser? Pues ya el tiempo lo dirá, pero solamente recuerden que Piuch de Montt es un prófugo de la justicia, de manera que el señor Sánchez está a portas de hacer un pacto con criminales como ha sido siempre característico en la izquierda. ¡Gracias!